Este año efectivamente es la segunda carrera del Roscón que hacemos desde la Delegación de Deportes y desde el Ayuntamiento de Leganés. El año pasado fue un éxito y este año pues esperamos que también lo sea. Bueno, empieza a ser ya tradicional esta carrera importante en el calendario de atletismo en la ciudad en la que aprovechamos el recorrido de la cabalgata de Reyes para que los corredores puedan disfrutar de las calles centrales de la ciudad, en las que en otro momento es complicado vaciar las de coches, cortarlas. Este año hemos creído conveniente aprovechar todo el circuito de lo que es la cabalgata de Reyes para aprovecharlo ya que está lleno el circuito de gente para que los atletas de Leganés en un día como hoy de Reyes se puedan lucir. En cuanto a cifras podemos decir que se ha superado la cantidad que hubo el año pasado, o sea, están en torno a los 260-280 participantes. Es una carrera que pensamos que cuando la gente la vaya conociendo en años sucesivos es atractiva porque es una distancia muy corta que a nadie le va a asustar correr aunque el primer kilómetro es puesta arriba y va a ser divertida y va a estar llena de público como si fueran aquí las olimpiadas, ¿no? Porque todo el recorrido ya está lleno de gente que está esperando ver la cabalgata, lo cual va a tener mucha animación y apenas que hoy se ha puesto a llover al final, pero bueno, va a estar bien. El recorrido es cómodo de hacer porque es por calles bien alfaltadas y sin curvas excesivamente cerradas. Para los corredores yo creo que está bien. Me ha parecido un poco duría porque no conocía la verdad que el recorrido y ha sido todo su vida y la lluvia la verdad que no ha acompañado mucho, pero bueno, lo he hecho lo mejor que he dado todo de mí y la verdad que, bueno, muy contenta, muy contenta. También, además, bueno, hay una novedad también que este año va a haber chip, va a haber controles de chip y también la carrera, en vez de ser una milla que eran 1.609 metros, van a ser 2.800 metros en concreto. El recorrido es diferente, es desde la Noria y la Fuente de Grecia hasta aquí, hasta la Plaza Mayor. Ha sido una carrera bastante bonita, se sale de la parte más baja de Leganes, por así decirlo, una subida bastante dura, pero con bastante animación a pesar de la lluvia y luego una parte de sube y baja que ha permitido disfrutar un poquito más del circuito. Yo espero que esta carrera vaya más, que la tercera edición tenga todavía más corredores, así sucesivamente, hasta llegar, bueno, pues a lo que todos esperamos, que haya más de 1.000 corredores en esta carrera. Como el nombre de la carrera indica, pues los trofeos son roscones. La verdad que es un trofeo, por así decirlo, original y bueno, pues nada, en lugar de comprarle en la pastelería, pues aprovechamos y le comemos en casa.